Buenos días, bienvenidos a la cuarta sesión de la asignatura de metodología de la actividad física y de rendimiento deportivo. Su servidor Antonio Molina Jiménez, ya nos conocemos. Voy a permitirme compartir la presentación para que iniciemos con el tema que corresponde a nuestra clase del día de hoy. Bien. Ya sabemos que es tercer semestre y el tema que vamos a desarrollar es educación por el movimiento en la edad escolar. Es un tema que corresponde a Jan Levoche. Entonces, ustedes ya también tienen la lectura, ya la conocen. Vamos a desarrollar de manera breve lo necesario. Acá dice, como meta, comprender la educación por el movimiento en la edad escolar, las bases metodológicas y la concepción psicomotriz del aprendizaje motor mediante el deporte educativo. Esa es la temática. Educación por el movimiento en la edad escolar, el método psicocinético, aspectos específicos del método psicocinético, considerado como educación básica y el plan de trabajo propuesto para el programa de niños de 6 a 12 años y cómo se organizarían las sesiones del trabajo. Esto es muy importante que comencemos por conocer a qué se refiere lo que es método psicocinético. Se trata de un método general de educación que, como medio pedagógico, utiliza el movimiento humano en todas sus formas. Entonces, podemos ver que, precisamente, este método tiene fundamentos pedagógicos. Es un método que implica una filosofía de la educación. El objetivo de nosotros, como educadores, va a buscar desarrollar y lograr que el hombre o los niños, en ese caso, se puedan ubicar, actuar en el mundo que tiene constantes transformaciones de este medio. Entonces, vamos a buscar que tengan mejor conocimiento y aceptación de sí mismos, mejor ajuste de su conducta, una auténtica autonomía y acceso a responsabilidades en el marco de lo que es la vida social en el marco de lo que es la vida social. Asimismo, la psicocinética es un método de pedagogía activa. ¿Por qué? Esta educación va a permitir aprendizajes de conocimientos, habilidades y determinadas conductas sociales. Pero, en ese sentido, también hay una distinción entre el aprendizaje y la formación. Y acá tenemos que ver que la formación va a implicar desarrollar capacidades, modificar actitudes personales y la integración grupal. Entonces, la educación física va a permitir aprendizajes de gestos, de problemas que van a permitir la transferencia de lo que son resoluciones de problemas. Y hay que descomponer el acto que se desea precisamente aprender para que se adquieran por separado cada una de sus secuencias y se puedan repetir a lo que nosotros pretendemos. Eso nos generaría un modelo que nosotros tenemos que ir más allá con el método psicocinético y siempre buscar precisamente lograr resultados deseados en base a las modalidades de ejecución que nosotros vayamos viendo que se genere por los alumnos como nuevos ejercicios y darles el valor equivalente a sus posibilidades que también van resolviendo. Entonces, este método va a permitir apoyarse también en la psicología unitaria de la persona. Va a tener un lugar privilegiado como experiencia de vida para el alumno y el método también va a permitir la noción de la estructuración recíproca. La psicocinética recurre a la dinámica del grupo en la actividad. Entonces, eso es muy importante, lo que es la actividad dentro de lo que sería el grupo que se está desarrollando. Y algunos ejercicios serán vívidos como experiencias individuales en el seno de ese grupo. Y además, otros ejercicios van a proponer tareas colectivas y esto van a ser situaciones educativas que van a permitir convivencia y actitudes sociales de organización, comunicación y cooperación que contribuyen, al final de cuentas, a construir a un ser y su inserción en esa realidad que estamos nosotros desarrollando. Bueno, en cuanto al método cinético, podemos ver que tiene una estructuración perceptiva al inicio dentro de los aspectos específicos que se consideran para el método psicocinético. Y esta estructuración perceptiva tiene que ver con el conocimiento y percepción del propio cuerpo con miras a estructuración del esquema corporal. Esta percepción también tiene que ir con la percepción temporal y orientación en el espacio con miras a una estructuración espacio-temporal. Entonces, podemos ver que la primera, que es conocimiento y percepción del propio cuerpo, va a estructurar el esquema corporal. Y lo que es la percepción temporal y orientación en el espacio, va a estructurar el espacio-tiempo. El pasaje de la percepción temporal y orientación en el espacio, si todos a nivel de una simple experiencia vivida, a la estructuración espacio-temporal, supone intervención de la inteligencia analítica, sobre la cual podemos actuar mediante este método que es el método psicocinético. Hay que ver que esa inteligencia de análisis la lleve a cabo nuestros alumnos para lograr así esta estructuración perceptual. Después viene un ajuste postural, que está implícito en la estructuración del esquema corporal, la adquisición de ciertos factores de ejecución, como el tono muscular, la conservación de cierto grado de flexibilidad en las articulaciones. Entonces, el ajuste postural va a permitir mantener una buena y fácil postura habitual y además contribuye a un adecuado equilibrio, ya sea en reposo o en movimiento. Además, el método psicocinético nos va a ayudar al ajuste motor en los siguientes planos. El de la habilidad manual, que tiene que ver con destrezas de la mano, y la coordinación ojo-mano, viso-manual, oculo-manual, la coordinación motriz general, que es muy importante, porque partiendo de esta coordinación motriz general, se logran aspectos que tienen que ver con la cognición y con aspectos específicos de la coordinación fina. Y del aprendizaje de praxis, que ponen en juego la capacidad de coordinación y simultáneamente con el dominio de ciertos factores que se ejecutan, como lo que es la fuerza muscular. Entonces, este término de praxis en el ajuste motor tiene que ver con experiencias de vida. Entonces, las experiencias son muy importantes para que se logren los ajustes motores. Acá hay que cuidar mucho lo que serían también las exigencias de representación mental para que se genere un esquema motor. En ese sentido, se trata de un aprendizaje inteligente que va a obligar al niño a tomar cierta distancia en situaciones y en una situación educativa que va a construir y a generar aspectos que contribuyen a la inteligencia a partir de esta experiencia vivida. Ahora, el método psicocinético va a tener que ver con aprendizaje. Los aprendizajes van a llevar ensayo y error por tanteo y eso va a permitir que haya una programación inconsciente por la experiencia, por la práctica. Pero también hay un aprendizaje que representa de manera mental un esquema motor y eso ya va a ser lo que va a permitir una programación consciente. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo planifico en mi mente y cómo lo ejecuto? Eso es lo que piensa el niño a partir de este método. Y hay un plan de trabajo que propone precisamente ya en Levoche, en el método psicocinético que está propuesto para niños de 6 a 12 años, donde él plantea que el método psicocinético debe de emplear el movimiento humano como medio para educar la personalidad en todas las dimensiones. En ese sentido, tenemos que ver que se van a utilizar los problemas de los niños a los que los vamos a enfrentar para que ajusten con el medio, con el profesor de ayudarse a resolverlos. Así van a prescindir de la repetición y del asesoramiento y van a recurrir al cambio, al desarrollo de actitudes básicas, donde van a poder aprender a leer, escribir, expresarse verbalmente. Y este aprendizaje va a facilitar la práctica de ejercicios psicocinéticos. Va a proponer también una serie de situaciones educativas donde el niño va a tener el valor de ejecutar tareas concretas y utilitarias para adaptarse mediante la práctica del movimiento o los gestos motores. Así mismo, el método psicocinético ofrece ejercicios basados en principios de modelos analógicos con el fin de facilitar determinados aspectos en situaciones de estructuración perceptiva. Y por último, hay proposición o va a proponerse situaciones de juego libre en las que el niño puede expresarse y crear con total espontaneidad. Y en ese sentido, lo que acabamos de mencionar, el plan de trabajo, va a considerar ejercicios globales de coordinación motriz, ejercicios de estructuración de esquema corporal, ejercicios de ajuste postural, ejercicios de percepción temporal, ejercicios de percepción espacio y estructuración espacio-temporal y por último, actividades al aire libre y juego. Entonces, ese sería lo que sería propiamente el orden del plan de trabajo que se estaría realizando para las sesiones de trabajo. Entonces, por lo que corresponde a los ejercicios globales de coordinación motriz, tiene que ver con ejercicios de coordinación ojulo-manual como con ejercicios de coordinación dinámica en general. Los ejercicios de estructuración del esquema corporal van a tener que ver con lo que es la afirmación de la lateralidad y la orientación del esquema especialmente corporal. Conocimiento y toma de conciencia de lo que son las partes del cuerpo y la postura para mantenerlas. La toma de conciencia global de las actitudes asociadas a los movimientos segmentarios y la asociación de la conciencia segmentaria en posiciones acostadas con trabajos respiratorios y también de relajación. Ya por lo que se refiere al tercer punto, que es ejercicios de ajuste postural, hay dos tipos de ejercicios, el de actitud y el de equilibrio en su lugar con interiorización. Por lo que al punto 4 de percepción temporal, esos ejercicios van a estar en relación con la percepción de la duración, la percepción de las estructuras rítmicas y también la aplicación de algunas danzas folclóricas, movimientos con ritmos exteriores. Lo que corresponde a los ejercicios de percepción del espacio y estructuración espacio-temporal van a ser la base para la construcción del espacio, la orientación, el localizar objetos, apreciar trayectorias y velocidades. Asimismo ejercicios de construcción del espacio en acción del niño, donde va a tener que ver con el mundo de los objetos y también el mundo de las personas, cómo coopera con otros niños, cómo se integra esos grupos. El punto número 6, que es ya de actividad al aire libre y juego, pues es para satisfacer la necesidad de movimiento que tienen los pequeños con actividades expresivas y que puedan abordar inclusive con acompañamiento musical. Entonces, las sesiones estarían estructuradas así. la estructuración perceptiva, la mejora de la coordinación global en cuanto atañe a la coordinación oculomanual o coordinación dinámica general y ya sabemos que se pueden adoptar tres formas distintas según el lugar, que serían sesiones al aire libre, sesiones en el aula o en un local equipado. Bueno, esta estructuración perceptiva que es la primera parte de la sesión, vamos a tener que estructurar el esquema corporal primeramente y ya vimos anteriormente a qué se refiere esa parte del esquema corporal. Entonces, ese esquema corporal va a estar relacionado precisamente con la afirmación de su lateralidad, de su orientación y también tiene que ver con el conocimiento y toma de conciencia de sus partes del cuerpo y de su postura. Ahora, la estructuración espacio-temporal, sus nombres lo dicen, tiene que ver con eso que corresponde a percepción del tiempo y la percepción de estructuración del espacio. La segunda parte de la sesión estaría mejorando la coordinación global en cuanto a su coordinación oculomanual y la coordinación de dinámica general con actividades como lo que son saltos, agilidad, equilibrios, lanzamientos, lanzamientos de par, etcétera. Bueno, es un tema que ustedes conocen, la lectura ya la realizaron, la tienen en plataforma, la pueden analizar como repaso. Ahorita fue una exposición breve, concisa y pues argumentada sobre lo mismo. Muy esquematizado en la diapositiva, pero que permite que ustedes puedan responder algo del examen en específico a lo que se refiere al método psicocinético. Ahora, para actividad de la quincena. Van a responder algo referente al método psicocinético, que es que ustedes describan cuál es el concepto que tienen sobre el método psicocinético. Eso vale tres puntos. El resto de su puntuación, los otros siete puntos, corresponde a la tarea, que es el resumen de la lectura que está en plataforma, el deporte educativo. Van a hacer entonces un resumen de la lectura, cuatro guión cinco, el deporte educativo de Jan Levoch. Está en plataforma, descarguen el archivo, analícenlo y hagan su reporte. El instrumento de evaluación es una rúbrica que está en plataforma. Por favor, también revísenla para que tengan el puntaje en su totalidad y logren adquirir el diez. Para la próxima clase, vamos a ver el tema cinco, que tiene que ver precisamente con eso. Yo ya lo desarrollo, ya de manera más específica, más concreta, y como es clase sincrónica en línea, pues podemos compartir puntos de vista, debatir, sacar algunas dudas que tengan sobre el deporte educativo. Y correspondería a las bases metodológicas del deporte educativo y la concepción psicomotriz del aprendizaje motor del deporte educativo. Bueno, sería con lo que se concluye la presentación de la sesión del día de hoy. Voy a abrir mi pantalla ya para poderme despedir de ustedes propiamente. Agradecerles la atención de que vean estos videos de aprendizaje y recordarles que deben de presentar su examen parcial. Ya todas las indicaciones están en plataforma. Espero que primero vean el aprendizaje, el video, perdón, de aprendizaje, y después hagan su examen. Analicen las indicaciones, por favor, y les deseo mucho éxito en sus respuestas. Por mi parte, sería todo. Excelente fin de semana. Saludos. Y síganse cuidando. Nos estamos viendo. Hasta luego.